Potrado de Mulas, en San Sebastián del Oeste, conforma el segundo y último albergue de jaguares recuperados del mercado ilegal que existe en Jalisco. Esta unidad de manejo ambiental tiene además un puma de origen similar, y como sucede con el establecimiento del municipio de Cabo Corrientes, la crisis de financiamiento los tiene amenazados, señala el propietario del rancho, Alejandro Lobera Ruiz. El programa de conservación de felinos mayores, aunque esos no son felinos los jaguares, los otros sí, los pumas sí, sí, sí significó algo, significa algo muy importante para la unidad de manejo, la aportación, por eso lo que te comentaba, que nos hacía falta la hembra, o sea, tenemos los albergues, como quiera hay apoyos para la alimentación de los vecinos, como quiera con la renta sacamos para la alimentación, el bioterio, aunque el bioterio tienes que meterle nomás para cambiarles de dieta, darles conejos, darles patos o darles jabalís, viene esa razón de la misma, pero cambiarles la dieta, pero ahorita yo me desespero, le digo a Juan Pablo, llévate tus gatos, porque no le veo la meta, la meta ya no nos falta más que una jaulita, porque yo me emociono, yo quiero que haya reproducción, y eso es un cambio, porque es uno de los objetivos, reproducir jaguares para su reintroducción. El modelo de reproducción en cautiverio no es nuevo, pero en Jalisco se detonó apenas hace 10 años, la premisa es conservar un banco de genes y estudiar a las panteras depredadas, dice el responsable técnico de la unidad de manejo ambiental, Juan Pablo Silva. Animales que ya fueron sacados de su medio natural, que se encuentran improntados, que perdieron la capacidad de vivir en libertad, porque fueron sustraídos desde muy jóvenes, y no tuvieron la oportunidad de aprender a cazar, aprender a moverse en su territorio, todo eso que aprenden desde chiquitos, y que están condenados a vivir en el cautiverio, porque liberarlos va a ser exponerlos a que los maten, a que sean atropellados en una carretera, a que se mueran de hambre, o incluso que sean depredados por sus mismos congéneres, al no saber cómo relacionarse, o incluso cómo defenderse. La cuestión es que no hay compensación por el gasto, se queja Lobera Ruiz. Eso es mi desesperación, de que nomás comen, 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 pues estamos engordando felinos, o qué, chingados, ahí está la hembrita, ahí hasta el macho, vámonos recién, nomás por qué se salen, si no ella se lo hubiera hecho de palos, o a lo mejor se lo hago de palos con malla ciclónica, ¿no? Ok. Ahora, este proyecto en su momento tuvo apoyos de subsidio, pero ahorita ya no están recibiendo subsidios prácticamente, ¿verdad? No, fue... Es la UMA la que se está sosteniendo sola. Totalmente, ese apoyo de subsidio, fomento a UMAs, ese subsidio de Semanonat, fue para construir el albergue, construir la jaula. El proyecto de potreo de mulas, que ganó el premio al mérito forestal en 2013, está amenazado por la falta de recursos y la lentitud de los resultados. El gasto ambiental en Jalisco está reducido al mínimo para el año 2017, lo que agrava la situación. Señal informativa, Agustín del Castillo.